Al móvil, te vemos, escuchamos, Camil. Hola amigos, bueno, seguimos en esta plaza maravillosa, la Plaza de las Pioneras, pero ahora estoy acompañada por Daniela Chocho, de FNC. En este caso puntual vamos a estar hablando de Pilset y Camila Sosa, murguista, que yo les dije que íbamos a tener un móvil carnavalero. Pero primero que nada me quiero centrar en esta acción que se va a estar llevando a cabo mañana. Daniela, contanos un poco cómo surge la alianza entre Pilset y esta plaza y las pioneras. Bueno, ¿cómo andás, Cami? La idea de nosotros, este acuerdo con las Pioneras, que es un grupo de organizaciones feministas que se juntan para hacer distintas acciones que promueven la equidad de género, surge primero en el marco de un proceso que veníamos haciendo puertas adentro de FNC, de revisión y de trabajar por la equidad de género. Y bueno, desde Pilset decidimos empezar a hacer también algunas cosas como puertas para afuera. Y bueno, así es que surge este acuerdo con el fin de apoyar acciones concretas y campañas que busquen como la reflexión y la sensibilización con respecto a lo que tiene que ver con la igualdad de derechos. Y bueno, el puntapié inicial tiene que ver con el carnaval, que bueno, que obviamente es una fiesta que desde Pilsen apoyamos siempre, desde hace muchos años. Y bueno, si bien este año no pudimos tener carnaval, creo que sirvió como un momento de reflexión para todos, para pensar, bueno, cuál es el carnaval que queremos, que soñamos. Y bueno, en ese marco es que surge el taller que vamos a hacer junto a Pioneras el día de mañana en esta plaza, que bueno, que los invitamos a las 18 horas, donde va a ser una asamblea en la cual la idea es debatir, se llama Imaginar el futuro carnaval. Y bueno, ahí la idea es poder pensar distintas iniciativas para tener este carnaval que todos soñamos. Más allá de que sea un año sin concurso y sin tablados, está bueno que no dejen del lado el carnaval, que igual siempre da mucho que hablar. Ustedes van a estar lanzando dentro de poco un spot, ¿verdad? Sí, exacto. Hicimos una pieza de comunicación junto con Cami y otras chicas de la Murga de Espalda y Resto, donde lo que buscamos en realidad es generar un poco de reflexión y bueno, a través de ellas que son las protagonistas y quienes viven estas realidades de adentro, buscando como siempre, bueno, construir hacia adelante y sumar desde nuestro lugar un granito de arena, ya sea desde invitar a la reflexión o hacer talleres concretos. Y bueno, la idea es que este es un compromiso de largo plazo. Con Pioneras firmamos un acuerdo por cinco años y la idea es poder seguir trabajando juntos por este carnaval que todos queremos. Camila, siendo un ambiente muy machista el carnaval, ¿cómo se puede luchar por la queda de género? Bueno, una de las cosas que está buenísimo es que se visibilice esto del carnaval paritario, ¿no? Para nosotros fue un placer también estar en este comercial de Pilsen, que es súper importante y que se nos llame a nosotras como las protagonistas de esto, que hoy por hoy es difícil que la mujer pueda ser protagonista de un comercial así. Entonces está buenísimo y visibilizar ese carnaval que todas y todos queremos. ¿Ca vez hay más mujeres en el mundo del carnaval? Y todavía es difícil, todavía cuesta. Creo que son espacios que hemos ido ganando y que totalmente como que se ve como algo que vamos conquistando, pero en realidad lo que hablábamos también era que es un lugar que es nuestro también. Entonces es como difícil decir, pa, qué bueno, yo logré estar ahí, porque es nuestro de las mujeres también. Entonces, bueno, es como una lucha constante, pero creo que vamos en un gran proceso, pero que la lucha no termina, por supuesto, ¿no? Al contrario, hay que, hay estas cosas que hacen que se visibilice más, está bueno porque dan lugar a mostrar que la mujer también tiene un lugar en el carnaval. Sí, totalmente, y a visibilizarnos también a nosotras como artistas, ¿no? Que es lo que más cuesta, vernos a nosotras como artistas y no solamente como mujeres que se ganaron un lugar cantando y juzgándonos por ser mujer nada más. Entonces está buenísimo que se visibilice eso como nosotras, mujeres, como artistas. Está buenísimo. ¿Cómo llevas este febrero sin carnaval? Bueno, qué momento, ¿no? Extrañando, horrible, tremendamente. Creo que esto también del comercial fue como un bueno estar ahí cantando con las chiquilinas. Fue un momento como de volver, ¿no? Fue corto, pero bueno, fue como una cosita ahí al corazón que como que nos hace falta, nos hace mucha falta. A mí en particular me hace mucha falta carnaval. Bueno, y en unos días te vamos a estar viendo en este spot que mencionaba recién Daniela, en esta pieza publicitaria que hizo Pilsen con todas las mujeres que, bueno, que recién comentabas y vos vas a ser una de las protagonistas. Sí, sí, estoy muy contenta de haber sido una de las protagonistas y espero que el mensaje llegue más allá de a toda la gente, por supuesto, también a todos los carnavaleros y las carnavaleras y que se vea eso como un carnaval, no solamente que lo soñamos, sino un carnaval real, un carnaval que sea nuestro y que exista, no solamente un sueño. Me encanta, llevar a cabo. Tal cual. Muchísimas gracias Camila, gracias Daniela. Tremenda iniciativa y bueno, ¿querés repasar mañana los horarios y las actividades? Mañana acá en la Plaza de las Pioneras, a las 18 horas, se va a estar haciendo este taller que va a contar con distintas referentes, como Majo Hernández, que es compañera de Cami, Sofía Mieres y otras chicas que van a estar también moderando y liderando la asamblea. Es con aforo limitado, pero bueno, están invitados a venir, obviamente se respetan todos los protocolos y bueno, la idea es poder construir entre todos y pensar en iniciativas para imaginar el futuro carnaval, ¿no? Ese carnaval que todos soñamos, más igualitario. Está buenísimo. Básicamente hay que venir a compartir ideas y a hacer lo posible, ¿no? Dejar de soñarlo y llevarlo a cabo. Me encanta. Muchísimas gracias, chicas. Gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable.